Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya sea es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rain vs Age Perdonad que no haya focos encendidos Y que la iluminación sea un poco tal Pero es que no funcionan los focos del gato Y tengo que reiniciar para ello Pero bueno, no pasa nada Mi gente, espero que os hayan traído muchísimas cosas los reyes magos La verdad, si en este caso erais más De Papá Noel que de reyes, pues igualmente dejadme en los comentarios ¿Vale? Que os he traído los En este caso, pues Papá Noel o los reyes magos En mi caso me han traído unas cuantas cositas Pero casi todo es para el piso, así que complicado enseñar Más que nada porque tengo ya todo en el piso allí puesto Todos los nuevos y tal, pero bueno gente, lo he dicho Un placer, quiero hacer esta pequeña intro Obviamente para desearos unos felices reyes Que os hayan traído muchísimas cosas, pero también Estoy muteado, no, vale, perfecto Pero también obviamente para resumir un poco de que va el vídeo este ¿Vale? Que es lo que suele pasar Bastantes veces en las partidas Que acabas muriendo a manos de una persona Que o acaba de empezar en el juego O tiene la mayor suerte del mundo La suerte del novato Como es en este caso la de este señor Porque si, ya sea por despiste, por desconocimiento Por novatez, al final le sale todo Y mata a todo el mundo, es una locura Pero bueno, no diré absolutamente nada más Porque no quiero hacer más spoilers Mi gente, un placer, lo he dicho felices reyes a todo el mundo Y en fin, vamos al lío Por cierto, mañana día 7 de Nenod Estaremos en directo a las 6 de la tarde Jugando Rainbow Six Extraction El juego completo, ¿vale? Junto a Windhaven y junto a Máquina Así que os espero a todos en mi canal de Twitch ¿Vale? Que arremelo barraja ninja Porque además habrá drops Entiendo que serán drops de Rainbow Six Extraction ¿Vale? Para que os lo sepáis Gente, un placer y nos vemos mañana con más y mejor Adiós ¿Vale? ¿Qué haces notas ahí? ¿Qué haces notas ahí? Se lo carga a los dos, tío Nos mata a los dos, la rata Porque siempre las ratas tienen toda la buena suerte En el mundo, tío Al final premian El ser una rata antes que Literalmente, el jugar agresivo El jugar con cabeza Qué buena Last inside I don't know where, ok No sé dónde Si yo fuera Tempy me levantaba Explica el motivo La gente suele disparar el pecho Y si tú te agachas Tu pecho ahora es la cabeza Pero eso de normal, enfrentamientos me levanto Aunque luego tengo la extraña manía De cuando estoy disparando me agacho Para controlar el recorrido y todo eso Vale, hemos jugado con Bleach Vamos a jugar otra vez Aunque no hemos llegado a usarlo ¿Y sabes por qué? Porque tenía mudes y no podía atarle Se quedaba en cooldown Parece que en el momento en que uno Medio aprende a jugar Se acaba la suerte Sí, porque no se lo planeas todo más No se lo piensas todo mucho más No sé qué Aquí por ejemplo se da cuenta Es que para que tú veas El timing, la suerte y todo Empieza a pushear No flasheo porque a esa instancia Dudaba, la verdad De flashear al otro Y resulta que cuando Digo, vale, no puede haber nadie a la derecha Porque no había ni rotación abierta Siquiera, me parece Justo pusheo a este Le estoy diciendo No pasa nada La kill es para ti Que por eso la kill se la han dado a él Porque yo he matado solamente a ¿Por qué me han dado a mí la kill? Si yo lo único que he hecho es rematarlo ¿What? Pues te he dicho que la kill era para ti En plan, porque no pasa nada Si lo remataba Porque se ha dado igualmente ¿Sabes? Porque es feo, ¿no? Hay alguien aquí Hay alguien aquí Y se va la rata, tío Se ha ido la rata, tío Mucho ponerte el nombre del Spidey, Godsen y tal Y luego No ponía Godsen Ponía Dogsen No pasa nada No ocurre Jason Derula Lo ha dicho Sí, sí, sí Jason Derula Voy, amigo Y me mata Y me mata full cegao, tío Y me mata full cegao Y es que ha sido el mismo de antes, tío ¿Qué cojones? Bueno, también te digo Que me han pegado tiros Mis compañeros desde la espalda, ¿eh? La suerte del mute, tú Falta el mute con el MP5 Creo que el mute tenía el MP5 What the fuck Mira que me he puesto así Incluso en su lateral ¿Vale? Con escudo por delante Para que no me pegara Pues nada, chicos Me... No, nada, nada Yo no sé dónde coño he disparado Pero me he pegado todo Vale, pues dicho que hay La suerte A ver, de novato no lo sé Porque imagínate que harás nivel 800, ¿sabes? Porque no se puede ver ¿Alguien me puede decir qué nivel es? W-O-G Han H-A-N, ¿vale? W-O-G H-A-N Imagínate por fuera Con un mute, va Un mute además con el MP5 Para remover a los viejos tiempos Nivel 70 A ver, que como tal Por cosas que hace Como su vital Lo he visto Tiene pinta de ser nivel bajo Lo he dicho Posiciones raras que elige O... No la anterior La anterior era una posición bastante estándar Sí Nivel 70 Y 0,67 de KD Pues mira Lleva 5 bajas tú Lo mismo aquí tenemos Un rango alto y tal Y se está comiendo a los mocos Y te digo No tiene nada que ver De que sea malo Te lo juro, ¿eh? Tiene que ver con Suerte En fin Este juego es así Realmente un día puede ser El dios del mundo Puede ser Bolo Puede ser Beulo, ¿vale? O Spoit Que al día siguiente puede ser Literalmente una persona Que acaba de empezar a jugar No han reforzado nada Si mi equipo no refuerza nada ¿Quién voy a ser yo? Me va a contradecirles Tampoco se refuerza Ella ya está Aquí se abrirá rotación No saben rotaciones ninguna ¿Por qué? Porque si mi equipo no lo ha hecho Es por algo Que son los que saben jugar Yo no Soy un simple mortal Madre mía Se anda que le han puesto cosas aquí He puesto una aquí No Pues lo ponemos aquí Eh, ahora abren Me acaban de romper el mute, ¿vale? Pero no pasa nada Vale, no pasa nada Vente a mí para arriba Es que lo mismo Dispara a mi amigo Un gugan Un gugan Y viene, ¿eh? Me voy a pegar un gugan En el gugan este Y un tos para atrás Y un tos para atrás Y para allá ¿Ha cerrado todo esto? Joder, pues se ha cerrado esto Vale, me piro Voy con ellos Se ha envallado Supone que es aquí, ¿verdad? Guau, pues Y si va la boca, ¿eh? Ese sí que va la boca Hay alguien aquí, ¿verdad? One in ¿Cómo se dice Z en inglés, tío? Z, 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 bro Qué pena, tío No sé cuántos le he leído No lo sé Tengo la mano fría Digo, one in Digo, ¿cómo se dice Z en inglés, tío? Z Z Son seta, bro No hay nadie dentro Pero podría verlo, ¿eh? No, vale Era alguien Me brinda desde arriba Vale, vale, vale Vale Grande chicken Chicken ahí Muy bien Ahí, holdeando Haciendo fast pick Ha muerto el Wuhan Sí Wuhan Oh, qué pena Vale, pues Uno para uno Lo único que tiene que hacer Es aguantar ¿Qué balas tiene? No sé las balas Y el C9, vale Lo único que podemos ver Es el pasillo En este caso de duchas Y pospoco, la verdad A new player Muy bien, amigo Está diciendo el otro Que es nuevo jugador O sea, que es un Asmur Vaya Si fuera nuevo jugador No sabría ni escribir en el chat En plan Ah, que hay chat Qué fuerte, tío ¿Por qué pone esto Mirando para allá? Yo no controlo esto Vale, la está controlando De llegar Y info de sonido No podemos darle ¿Y son freezer? Vale, viene para acá Nice It's okay Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Mi amigo Tempi Mi amigo Tempi Que no conozco nada Pero seguramente Es súper buena agenda Claro que sí Grande Muy bien, hombre Muy bien, muy bien ¿Yo quién era? Ah, el mute Ah, y tengo que ponerle Las cosas, gente Mira que piojoso parezco Con todo el arma De esta mierda Con unas tiritas y todo Qué poca vergüenza ¡Sí! Gracias por ver el video.